Hola amigos, bienvenidos al vlog de hoy Este, hoy en la mañana hice una ofrenda Aquí tengo una mano que yo hice para que se vea bien Tenemos velas, chocolate, fruta Aquí hay una fruta, hay una chocolate, el pan de muerto San, que aquí está el vaso, agua Y esto que se metió Una vela de Jack Tenemos la plantita que les habíamos enseñado en el vlog de Xochimico Se murió Por eso la pusimos aquí Tenemos flores de Zimbazuchi También tenemos robo Y ya Y también ahorita vamos a ir a Six Flags al festival del terror Y va a ir una prima Entonces les grabamos Allá ¿Qué te parece si nos transportamos? Entonces cuando yo le haga sí a la cámara Ya vamos a estar en Six Flags Una, dos, tres Y mira, se unieron ellos Ellos mi prima van tarde Y ahorita también hay que ser a las cuerdas No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá, ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A los tacos Pues si Ya llegamos a los tacos Ya vamos a pedir Ya nos teletransportamos No es cierto, aquí ya no nos teletransportamos ¿Qué más? ¿Nada más un taco? Ya, seguimos peinados ¿No sé, pastor? Ya, ya Natalia, como ya tiene sueño, ya no quiere hablar Acabamos y ya nos vamos a la casa Hasta que mi reporte fue aquí Pues ya es otro día Yo parezco lagartija Ya nos despertamos Y ya fue todo por el video de hoy Adiós Nos vemos en el siguiente video